Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero, no sabes Sabes una cosa Tú dos palabras miras arriba a prosa Quizás con una rosa te doy un poco Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida de la sol para llegar Hoy no seas tan cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy no seas tan cielo Y de cuentas extrañas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero De sentir un muero Si estás lejos Que yo te quiero Una cosa Yo te quiero Y de cuentas extrañas Y de cuentas extrañas Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero, ¿sabes una cosa? Tengo las palabras que dar sorprendimiento son Quizás una rosa que nunca me sabe Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero y te venero, te adoro y te deseo Cariño y te deseo No hay gracias al cielo, no haberte conocido No hay gracias al cielo Tengo el cuerpo a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuándo llegaste de repente Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Es fin si me duele Bele reccekando Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Gracias!